Yo te quiero millonarios, yo te quiero libertar, quiero a la libertad de vivir un poder o matar. Yo te quiero millonarios, yo te quiero libertar, quiero a la libertad de vivir un poder o matar. Yo te quiero millonarios, yo te quiero libertar, quiero a la libertad de vivir un poder o matar.